Sí, la verdad que bueno, uno después de pasar el estrés, la ansiedad, sobre todo del momento último de lo que es una elección, que es el conteo y el escrutinio, y van pasando los días, uno vuelve a dialogar con los vecinos, con la gente que también participó en otras listas, es decir, bueno, ir un poco restableciendo el diálogo de muchos aspectos y bueno, y tranquilizándonos y empezando a analizar los resultados, candidatos, el desarrollo de la jornada electoral, todo el trabajo previo, y bueno, y después ya pensar en lo que va a venir. Bueno, hablemos justamente de los comicios, ¿esperabas esa diferencia de votos, digo, en las tres mesas, porque bueno, con 720 votantes habilitados, tres listas, se sabía que el que sacaba 250 votos o más iba a ser el ganador, pero ¿te esperabas la diferencia que te había, en este caso, que hubo de votos entre tu lista y la que salió como segunda? Nosotros, en el trabajo previo que fuimos haciendo, consideramos más o menos ese cúmulo de votos a obtener. No hacíamos un cálculo en relación a las otras dos fuerzas tan exhaustivo. Nos focalizamos sobre todo en el trabajo con los vecinos, y bueno, en el ver cómo realmente lograr alcanzar el número de votantes que adhieran a nuestra propuesta, que nos permitan tener la mayor cantidad de votos. Y bueno, el número fue más o menos el número que habíamos calculado nosotros, así que estamos muy contentos por eso. Una responsabilidad que le da la gente con los votos ahora, Evangelina, si bien la función pública o la intendencia no te es extraña, porque estuviste en algún momento supliendo justamente al actual intendente, digo, es una gran responsabilidad, sobre todo también por la cantidad de votos que llegaron hacia su lista, ¿no? Sí, así es, más allá de que me tocó estar en algún momento reemplazando la función ejecutiva, de cara a lo que implica la nueva gestión a partir del 10 de diciembre, la responsabilidad es mayor y el compromiso también, porque bueno, uno hoy es intendente electo, respondiendo a un 45% del electorado, y también el compromiso de trabajar en conjunto para dar respuesta al resto de la población que consideró que había otras propuestas que eran interesantes, por eso es necesario trabajar en conjunto con las otras dos fuerzas políticas para realmente dar respuesta a todos los vecinos, a los que deciden elegirnos, y a los que consideraron que había otras propuestas que eran viables también. La elección ya quedó el domingo 12, ahora en más es trabajar en el consenso con las fuerzas políticas. Sí, esa es un poco la idea, bueno, Viño está en esta etapa, es una etapa especial porque están todo lo que son los festejos patronales, pero posterior a eso ya empezar a pensar propuestas y planificaciones de cara ya prácticamente al próximo año, porque la asunción del 10 de diciembre está muy cercana al año 2020, para que podamos programar y realmente hacer una planificación de trabajo acorde a todo lo que fuimos recabando entre todas las necesidades y también la proyección que hacemos para que el progreso de Viño. Consulto, porque seguramente ya empiezan a trabajar también en la futura gestión ustedes, planificando al menos, más allá de lo que fue la plataforma. ¿Cómo va a ser el trabajo que van a hacer ustedes y la relación que van a tener con el gobierno provincial? Bueno, como yo ya lo venía diciendo durante el tiempo preelectoral, el vínculo con las autoridades provinciales es un vínculo muy bueno, Viño siempre se caracterizó por eso a lo largo de los años. Seguramente vamos a estar en contacto ya con, después de julio posiblemente, con las autoridades correspondientes para empezar a planificar, o que nuestra planificación municipal sea reflejo también de políticas provinciales para el desarrollo local. Y bueno, creo que no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Algunas vinculaciones hemos tenido en estos días que tienen que ver con las alotaciones propias de una elección ganada. Y bueno, después ya nos reuniremos personalmente para poder coordinar proyectos y políticas en conjunto. Cuando se termina una función que tiene un intendente y que asume otro, por allí de distinta ideología o de partido o lo que sea, ¿hay por allí obras o proyectos que están encaminados? ¿Esos ustedes los van a continuar, los van a reevaluar? ¿Cómo lo van a hacer? Lo que está en marcha es como también yo manifestaba en otra oportunidad, yo soy una convencida de que es importante tomar lo que nos precedieron, las obras, las acciones que son buenas en sí para la comunidad, sostenerlas en el tiempo y sobre todo las obras en marcha. Yo hoy soy parte del legislativo municipal en uso de licencia, que dentro de poco tiempo ya culmina esa licencia, por lo tanto tengo conocimiento de las proyecciones, participé en la etapa presupuestaria para este año y creo que, o darle la tranquilidad a la gente, que lo que sea obra en proyección va a estar desarrollándose si no se terminó de concretar la obra, porque bueno, a veces las etapas de obra uno hace una planificación y a veces se extienden, eso va a tener continuidad, por supuesto. En primer lugar, quiero agradecerle a todos los ciudadanos de Colonia Viñó, más allá de la elección que hayan hecho, porque creo que uno de los aspectos más importantes que tenemos en la vida como ciudadanos es el derecho a votar y elegir nuestros gobernantes. Que más allá de la fuerza política que hayan elegido, tengan la tranquilidad que van a estar representados por mí en el Ejecutivo y por las otras fuerzas políticas en el Legislativo y que de manera coordinada vamos a tratar de dar respuesta a todas esas necesidades, a todas esas propuestas que fueron surgiendo cuando llegábamos a los domicilios, en la zona rural y en la zona urbana. Agradecerle a las autoridades de mesa y a las autoridades que participaron el día de las elecciones, porque la verdad que lo hicieron de manera muy ordenada. Y también agradecerle especialmente a las otras dos fuerzas políticas, porque creo que llevamos adelante un trabajo preelectoral muy bueno, muy sano, y que vamos a poder trabajar en conjunto por Colonia Viño, que es lo que los tres candidatos a intendente aspirábamos. Y así lo vamos a hacer.